Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja se continúa llevando a cabo el Plan de Vacunación Nacional contra el COVID-19. Es por eso que el Hospital Regional del Magdalena Medio invita a los adultos mayores de 65 años de edad para que agenden su cita a través de su línea de WhatsApp 317-383-3865. En esta oportunidad, este centro médico de la ciudad hará la aplicación de la vacuna Pfizer a los adultos mayores que aparten adecuadamente su cita para ser inmunizados. Cuidarse es tarea de todos, por eso se abre la convocatoria a esta población de la ciudad para que estén inmunizados contra el COVID-19. Se espera que los adultos mayores acudan al llamado y se apliquen la vacuna.